Todo comenzó cuando dentro de una vivienda una pareja fue víctima del cableado eléctrico y sufrió graves afectaciones en su cuerpo. La historia se repite en el corregimiento de San Rafael de Chucurí. Aquí está el cableado caído, todo esto se ha ido cayendo. Ustedes pueden ver aquí. Fíjense que ese cable de ahí está amarrado con una pita por los mismos vecinos para evitar que a los niños les pase corriendo, les pase una tragedia. Insistentemente, esta comunidad rural ha solicitado la presencia de la electrificadora para atender esta situación que pone en riesgo a la comunidad. Afortunadamente anoche tuvimos un gran vendaval que además de los daños que causó a las viviendas, también tumbó otras cuerdas, pero eso no es el problema, porque no es de anoche, eso es ya de varios días y se le viene pidiendo a la electrificadora y no ha habido poder humano que les haga entender que es un peligro esas cuerdas en el piso. El llamado es reiterativo para la empresa que presta el servicio de energía y pueda atender estas emergencias en el menor tiempo posible. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Por qué las empresas tienen que esperar que haya una tutela? Por lo pronto, la comunidad de San Rafael de Chucurí sigue tomando medidas para que este cableado no genere riesgo a ninguno de sus habitantes.